¡Qué bonito este lugar! Mechilera feliz. Yo sé que pasas viajando y recorriendo el país, visitando cafés bonitos, restaurantes y lugares hermosos. Pero hoy te he traído a un lugar que sin duda no conocías. Te estoy hablando de Taurana, restaurante y luke lampines. ¡Excelente! Vamos a conocerlo juntos hoy aquí en ¿Qué visitar? ¡Vámonos! Este lugar es conocido por ser uno de los destinos maravillosos que nos ofrece una belleza natural ideal para desconectarte de la ciudad. Pero no solo eso. Si te gusta vivir las aventuras extremas y divertidas, este lugar es indicado para vos. Ustedes saben que a mí me encantan las actividades extremas. Y aquí en Taurana vamos a vivirla. Pero me traje a César Enamorado para que juntos vivamos esta actividad extrema. El deslizador arcoiris es el atractivo estrella. Una experiencia emocionante que te permite deslizarte por una alfombra de colores que mide 124 metros de largo. Y mientras disfrutas de la adrenalina, también tendrás una vista del paisaje impresionante. Bueno, nosotros somos un nuevo concepto aquí en la zona de Santa Lucía, específicamente en la zona de Sarabanda. Y tenemos para ustedes varias atracciones, entre las cuales tenemos un bar muy moderno, la zona del restaurante también. Tenemos lo que son cabañas, ¿verdad? Para que usted pueda venir a alojarse. Y tenemos también lo que son unos tomos muy espectaculares para... estamos seguros que la van a pasar súper bien. Y bueno, nuestra atracción principal es lo que tenemos aquí detrás nuestro, que es el deslizador de colores, en el cual estamos seguros de que van a pasar una tarde maravillosa junto con nosotros. Pero la visita no termina aquí. Taurana no solo ofrece emoción y aventura, sino también cuenta con un encantador restaurante, con una diversidad gastronómica. Nosotros probamos una deliciosa hamburguesa. Después, hacer las actividades. También es el lugar ideal para tus reuniones y ceremonias, porque cuenta con un salón de conferencias perfecto para celebrar todo tipo de eventos. ¡Esto fue que visitar!